¡Que no me digan en la esquina! ¡La del ratón vaquero! ¡No! ¡La de ayer de la plancha! ¡No! ¡Era bebeja, por plancha en la hora! ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Hola, Julián! Un ratón chiquiquisín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. ¿Cómo va? ¡Bescuada! ¡Ahhh, la de... ¡ay, ay! ¡No me acuerdo! Chucky, Chucky, una canción, cántate. Chucky, Chucky, una canción, cántate. Chucky, Chucky, una canción, cántate. Chucky, Chucky, una canción, cántate.